Hola amigos de Desmadre Futbolero Vamos a ver como me fue en esta jornada número 2 Bueno, el equipo del Querétaro había enfrentado a los Pumas de la Universidad Un partido que se veía que el equipo de Pumas la primera vez había sido una chiripa al vencer al Toluca 5-0 Pero en este segundo juego le ganó al Querétaro 3 goles a 1 Y en verdad no sé si puede haber dos chiripas juntas, lo veremos en el tercer juego En el tercer juego veremos si en verdad juegan como están jugando Bueno, yo le jugué al Querétaro, ganaron los Pumas Una malita En otro partido el equipo del Necaxa se enfrentó al Monterrey Un Necaxa que no le gana a nadie En lugar de reforzarse se desreforzó Y el equipo del Monterrey le dio una paliza de 4 goles a 0 Y yo dije que ganaba el Monterrey en este partido pues El marcador si fue lo que tenía que hacer En otro partido el equipo del Atlas recibido al San Luis Un San Luis que tampoco está jugando nada bien Y el Atlas que viene de ser campeón Pensé que le daría campeonitis pero se llevó este partido Bueno, yo dije que se lo llevaría también En la forma de que pasó pues también fue normal Normal que ganara el Atlas En otro partido el equipo de los Tigres recibió al Puebla El Tigres tiene un equipo muy fuerte Y el equipo de Puebla tiene cada año 3 jugadores de todas partes Lo lógico era que ganara Tigres Sin en cambio el equipo de Puebla dio la sorpresa Y se llevó una victoria de 2 goles a 0 Tigres me rompió la quiñela En otro juego el equipo de los cementeros del Cruz Azul Se enfrentó al Juárez El Cruz Azul era favorito y así fue Aunque el marcador fue muy corto Para ser local Yo pienso que tuvo que haber ganado por un marcador más holgado Bueno, al fin y al cabo fue una victoria Yo le fui al Cruz Azul y un acierto En otro partido el equipo de los Choros de Tia Juana Se enfrentaron a los Panzas Verdes de León Unos Choros que tampoco no están muy bien reforzados que digamos Y un León que siempre juega bien al fútbol Yo dije que habría un empate porque El peso del estadio de Tijuana que es Paso sintético hace que los otros rivales No jueguen siempre al mismo nivel Fue por un empate y así fue Un acierto para mí Otro aciertito En otro partido el equipo del Toluca recibió al Santos Un Toluca que venía de ser goleado Venía de ser goleado por Los Pumas Era muy difícil que los golearan otra vez Sí, el equipo del Santos pagó Los platos rotos El equipo del Toluca se llevó una victoria De tres goles por uno Otro aciertito para mí Bueno, en otro partido el equipo del Pachuca recibió las poderosas chivas rayadas del Guadalajara Pachuca que no jugó tampoco tan bien al fútbol Pero el Guadalajara cometió varios errores Errorazos Y aún así el equipo de Pachuca se llevó la victoria de dos goles por uno Yo pensé que habría un empate Pero no fue así Una mala para mí Y el partido del Mazatlán contra el América Está pospuesto para el 16 de la semana que viene Bueno amigos, me hice la mínima cantidad de Cinco aciertos Que no son muy malos Tuve tres malas Bueno amigos, vamos a ver cómo nos va en la jornada Número tres Sí, sí, vamos a ver cómo nos va en esta jornada Número tres El jueves en un partido de débiles El equipo de San Luis recibe al Ciudad Juárez Son débiles pero aquí sí puede haber un ganador Y vámonos con el San Luis Por ser local, San Luis se lleva la victoria En otro partido el equipo del Mazatlán recibe al Toluca Un Mazatlán que No, 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 no se le ve nada Y un Toluca que reaccionó en este segundo partido Y puede que el Toluca se lleve la victoria con la mínima diferencia Vámonos con el Toluca En otro partido el equipo del Puebla recibe al equipo De Tijuana Otro partido complicado Porque el Puebla a pesar de haber ganado de Visitante Quién sabe si pueda repetir la hazaña Bueno, yo creo que muchos se van a ir con el Puebla Pero El Tijuana da la sorpresa Vámonos con el Tijuana En otro partido el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara recibe al Querétaro Otro partido para ver si lo de esta semana fue nada más Un mal día para el equipo de las Chivas En el partido del Querétaro que tampoco no está jugando bien Vámonos con el Rebaño Sagrado Vámonos con las poderosas Chivas Rayadas del Guadalajara Que se llevará la victoria frente al Querétaro En otro partido entre hermanos el equipo de León recibe al Pachuca Son partidos que Depende como sea Como están jugando el partido Puede que queden ellos Por lo regular siempre se van con La repartición de puntos Un empate León Pachuca En otro partido el equipo de El América recibe Los zorros del Atlas El América que viene sin mucha actividad Y el Atlas que está jugando Más o menos Vámonos El Atlas da la sorpresa Y se lleva la victoria Se lleva la victoria frente a esas Aguilas del América En otro juego el equipo del Monterrey recibe al Cruz Azul Monterrey que viene de Goliath y un Cruz Azul que Todavía no convence bien a los seguidores Vámonos con Pienso que Monterrey se llevará la victoria Vámonos con la pandilla del Monterrey En otro partido el equipo de los Pumas recibe a Tigres en el partido de fuego para Pumas Veremos que capaces son Y si pueden ganar 3 victoria consecutivas Aunque yo pienso que el equipo de Tigres se defenderá Y ganará con un solitario gol Vámonos con El equipo chiquitito de los Tigres En otro juego el equipo del Santos recibe a Necaxa Necaxa Un cheque al portador Pienso que el equipo de Santos se lleva la victoria Vámonos con el Santos Bueno amigos voy por Por los 2 4, 6, 8, 9 puntos A ver si son ustedes capaces de superarme Aunque yo pienso que casi es imposible Porque yo soy el mejor Bueno amigos vamos a ver como les fue en sus quinielas A los que comentaron Voy a hacer un recuento así de volada Si no, si me equivoco ustedes Ustedes me Corrigen Si amigos vamos a ver como les fue a ustedes En los pronósticos de esta jornada Número 2 Samuel Ávila dijo que Querétaro Pumas ganaba Pumas Un acierto Necaxa Monterrey Ganaba Monterrey Dos aciertos Atlas San Luis ganaba Atlas Tres aciertos El equipo de Tigres Contra Puebla Él fue con Tigres Si Ahí fue la Donde se rompió la quiniela Una mala Cruz Azul Juárez fue con Cruz Azul Otro acierto Va 4 Tigres León Fue con León Hubo un empate Va 4 Toluca Santos Fue con Toluca 5 Y Pachuca Guadalajara Se hizo 6 aciertos 6 aciertos Samuel Ávila Vallejo Ahora vamos con Gustavo Aguayo Fue con Pumas Acierto Monterrey Acierto San Luis No Tigres No Cruz Azul Acierto Tres Tres aciertos Para Gustavo Aguayo El Rorro MX De seguro Fue con su pandilla Del Monterrey En el primer juego Hubo un Empate Empate No 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 fue así En otro partido El Monterrey Dice que ganó Un acierto El Atlas ganó Dos aciertos Tigres perdió No Cruz Azul ganó Tres aciertos León no Santos no Empate no Dice que ganará la América Tres aciertitos Para el Rorro Alvia Sergio Vivian Dice que Querétaro No Monterrey Un acierto Atlas Dos aciertos El Tigres Todos fueron con Tigres Todos fallamos Cruz Azul Tres aciertos Tijuana No En el otro Tampoco hubo un Empate Ni en el De Ni en el De Pachuca Guadalajara Hubo un Empate Se hizo Tres aciertos Entonces Nuestro amigo Gustavo No digo Nuestro amigo Samuel Ávila Vallejo Se hizo Cinco aciertos Estuvo a dos Aciertos De hacer Todo completo Bueno amigos Espero que les haya gustado El video Pónganle like Si les gusto Y ponganle Like Si no les gusto También No importa Le acepto Dos likes Por si les gusto O por si no les gusto Comenten Compartan el video Y suscríbanse Al canal Bueno amigos Los veo En el próximo video Ojo Y suscríbanse Y suscríbanse